¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Indeed. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de divertirse un poquito! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Suscríbete al canal! 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 Maestro de la quinta torre, me honráis con vuestra presencia Sin duda, ¿cómo avanzan el levantamiento del ejército y los ataques al fuerte Loc? Ha habido complicaciones mi señor, han matado a uno de nuestros discípulos cerca del fuerte Loc Pero eso no afecta a los planes para el fuerte, ni al levantamiento de las tropas Nuestro poder es fuerte por aquí La guerra que el amo libró tiempo a, sigue alimentando nuestra magia Los enemigos perecerán Cuando ocupemos Noivern, me habrás servido, y a través de mí, a nuestro amo Todos estamos al servicio del rey de las sombras, Lord Garius A veces olvidamos que está en todas partes, y que no hay honores ni jerarquías que valgan ante él Piensa lo que quieras, siempre y cuando cumplas mis órdenes Ah, parece que vienen más a presentar respetos Quizás sean los mismos que han matado al sacerdote en el fuerte Loc Sugiero que te libres de ellos antes de que corras la misma suerte ¡Chúpate ya! Que alguien me cubra con la espada Que alguien me cubra con la espada ¡Chúpate esa! La tierra está en tu contra Que nadie se mueva ¡La batalla! Que alguien me cubra con la espada Que alguien me cubra con la espada ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa! Que nadie se mueva Que alguien me cubra con la espada ¡Chúpate esa! Que nadie se mueva ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa! Sí. 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 Escucha. ¿Eh? Sí. ¡Jaj! La naturaleza dirá su última palabra. ¡Jaj! ¡Jaj! ¡Suscríbete! 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 ¡Que alguien me cubra con la espada! ¡Que alguien me cubra con la espada! ¿En qué puedo ayudar? Indeed. ¡Eso they're famosos! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ella! ¡Chópate esa! ¡Ella! ¿En qué puedo ayudar? 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 ¡Echo! ¡Indeed! ¡Vamos! 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 Slán, ¿por qué tú traes sangres calientes a Guarida? ellos salvar a guerreros de Slán, combatir con Slán contra muertos que andan, a cambio solo pedir hablar con jefe, Slán cumplir palabra Slán ser idiota, pero tener que cumplir palabra, ¿qué querer sangre caliente? no, este ser, nuevo hogar, y sangres calientes, siempre cazarnos si ellos vivir en nuestra tierra no, ahora ser nuestras, humanos poder vivir en otra parte, hombres lagarto necesitar vivir cerca de agua sangres calientes de aldeas, siempre causar problemas, Slán tener que obligar a irse no fiarnos de humanos, y Slán ser muy pequeño para atacar, quizá humanos irse sin nosotros romper sus barcos entonces, Slán defender su hogar, humanos, sufrir por ello palabras tuyas, ser sabias, como chamán de mi clan, jefe de tener ataques y humanos, dejar hombres lagarto en paz pero si humanos no cumplir palabra jefe confiar en ti, si tu fallarle, humanos pagar por ello tu irte ahora espero que sepas lo que haces puede que hayas convencido a ese lagarto, pero no se si el alcalde tragará lo importante es que ya hemos recorrido la mitad del camino que es más de lo que iban a hacer los habitantes de la aldea en Risco Alto hay espacio para las dos tribus, los hombres lagarto y los aldeanos después de conseguir que esta tribu te haga caso, el alcalde será coser y cantar tendríamos que haber entrado a saco y liquidado el asunto pero a lo hecho pecho, no 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 en no ¡Suscríbete! 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 Todos te concederán todas las fuerzas que necesites, pero los fragmentos deben ser nuestros. Por supuesto, si haría así se hará. ¡Dalren! Lord Dalren, ahora, por lo que he oído. ¿Quién anda ahí? Vájus, ¿no te acuerdas? ¿Tanto tiempo ha pasado? ¡Tú! ¡Pero si caíste en la batalla de Puerto Oeste! Quedé incapacitado. Sufrí un cautiverio angustioso. Pero no morí. ¿Cómo podría morir quedando tanto por hacer? Y es que quedé mucho por hacer. Así que esto es Noivern. Bueno, no está del todo mal para ser una ciudad humana. No es que me guste. Si quieres una ciudad como está mandado, excavas, no edificas. Hay algo antinatural en este sitio. La madera y la piedra es como si hubieran enmudecido. A ver si enmudecéis vosotros dos. El viaje ha sido un calvario con vuestras constantes quejas. ¡Oh, qué marea! Este barco se mueve como una cuna. El agua es anormalmente profunda, no como el pantano lleno de cadáveres en que me crié. El agua es anormalmente profunda, no como el pantano lleno de cadáveres en que me crié. No digo que guarde grandes recuerdos, pero este sitio es mi hogar. Bueno, ¿a dónde vamos primero? ¿Tú crees que es prudente? Todavía nos persiguen. Y ahora que la Tierra no puede advertirnos, podríamos estar poniéndonos en peligro. La druida tiene razón. Además, me vendría muy bien un trago para olvidar el viaje en barco. Adelante, además, no me vendrá mal una cama que no se mueva después de estar atrapado en ese mugriento esquife. ¡Suscríbete al canal!